Hola compañeros, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo pasado os enseñé cómo recuperé de la selva todo este césped. Hoy os voy a enseñar cómo estoy recuperando el huerto. He tardado unos días en sacar el vídeo porque claro, todo lleva su trabajo y os quería mostrar algo curioso, algo digno de ver. No solamente el trabajo, cómo lo estaba haciendo, sino que bueno, al final he recuperado el huerto que es lo importante y os lo quiero mostrar. ¿Queréis verlo? Pues acompañadme. ¡Suscríbete al canal! Bueno compañeros, ya estamos en la zona del huerto. Y como no, comencé por lo más sencillo, estos dos bancales de uno por uno. ¿Os acordáis de los vídeos semilleros brick y repique de plántulas? Pues bien, ya han encontrado su ubicación definitiva, tan deseada. Después de retirar la maleza, la abré la tierra para airearla y desapelmazarla. La aboné con compost y estiércol maduro de caballo. Seguidamente, coloqué el riego automático por sudoración y después de un abundante riego, con agua de lluvia por supuesto, extendí sobre él una capa de cartón para evitar el crecimiento de las hierbas ardenticias. Con mucho cuidado de no perforar el riego, planté cuatro plantas de tomate rosa y ya sin miedo alguno, extendí el acolchado para mantener la humedad del suelo. Posteriormente, coloqué en el centro una planta de albahaca y a los lados unos cajetes y un par de lechugas. Para el otro bancal usé el mismo proceso. Para que os hagáis una composición de lugar, mi huerto principalmente está formado por cinco bancales de unos seis metros de largo por uno veinte de ancho. Estos, a su vez, los tengo divididos en dos partes por un paso. Un paso hecho con una baldosa y unas plantas aromáticas a los lados. También aprovecho los laterales. De esta manera, tengo diez bancales para poder programar los diversos cultivos. Aquí os muestro el calendario de rotación de cultivos que me hice en este y que intento seguir todos los años. Como no tiene ningún misterio ni mayor interés todo el trabajo que he estado realizando, sino que lo importante son los resultados, os muestro un rápido pupurrí de todos los distintos procesos que hice. ¡Gracias! 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 Un merecido descanso para dar unos mimines a mi gatita chispita y salir a hacer los recados. Los viernes hay mercadillos y aproveché para comprar plántulas de cebollas, puerros, calabacines, pepinos, berzas, lechugas y alguna otra cosilla más. Luego, al final, os enseñaré cómo quedaron en los bancales. Ahora, vamos a repasar en este bancal todas las pautas para prepararlo y plantar nuestras verduras favoritas. He seguido los sabios consejos de mi amigo Lander, de adictos a la permacultura, y espero saber transmitirlos correctamente. Para comenzar, hay que labrar bien la tierra, airearla y desterronarla para dejarla suelta y manejada. También para sacar las raíces de las plantas invasoras y así evitar que se reproduzcan. Esta tarea la hacemos con una horca y después con la fada rompemos los terrones. A continuación, con un rastrillo, uniformamos la superficie, retirando las piedras que podamos encontrar. Es el momento de abonar. Yo utilicé un compost de estiérno. Después, eché humus de lombriz. Con los ganchos de la azada mixta, mezclé el abono con la tierra. Nuevamente, con un rastrillo y un tablón, alisé la superficie para el siguiente paso. Coloqué dos cintas de riego por sudoración y, a continuación, vertí un abundante riego. Seguidamente, extendí el cartón para evitar el rebrote de plantas adventicias. Un pequeño detalle. Lo sujeté con unas sus invertidas clavadas por donde pasa la cinta de riego. Para, de esta manera, señalizar por donde pasa y así no pillarla cuando vayamos a plantar. Después, cubrí todo con el acolchado que saqué del desbroce y ya quedó preparado para plantar. En el centro, planté cuatro plantas de tomate a unos 60 cm de separación, más o menos, y en los laterales decidí plantar los puerros que compré en el mercadillo. Los planté en un marco de 30 x 15 cm. Ayudado de una regla y con un perforador, fui plantando los puerros. En los agujeros profundos que iba haciendo, vertía una mezcla de 20% de estiércol de caballo, 20% de humus de lombriz y 60% de sustrato o compost. De esta manera, garantizaba los nutrientes a las plantas. Y este fue el resultado. Los frutales también forman parte de nuestro huerto o del bosque de alimentos, y por lo tanto, hay que cuidarlos con cariño, para que nos den un buen fruto. Como estas preciosas ciruelas de dos clases. Están en el mismo ciruelo. Y esta pera, forma parte de un manzano. Después de limpiar, esto quedó así. Como mis frutales forman parte del jardín, me gusta tenerlos elegantes. Y les hago un círculo alrededor de un metro de diámetro. Con una espátula y una medida, voy recortando el borde, hasta dejar un círculo más o menos curioso. A continuación, les he echado estiércol semimaduro. Mirar que maravilla de lombrices. Va por ti, Ray, hermano, el rey de las lombrices. Lo remuevo todo bien, para que se mezcle con la tierra. Después, lo tapo todo, con mulching de ramas trituradas. Y acolchado, en su vez. Y este es el resultado. También, aprovecho el abonado de los frutales, para plantar junto a ellos, pepino. Se dan de maravilla. Bueno, y trepan hasta la copa. Un tema muy importante, a la hora de plantar nuestras hortalizas. Es la prevención contra hongos y contra los insectos. Para que nuestras plantas crezcan sanas, hay que tratarlas con productos ecológicos. Como el caldo bordelés, que es un buen fungicida. Y como el aceite de nil, que es fungicida e insecticida. Este lo usaremos junto con el jabón potásico y el bicaronato potásico, cada 15 o 20 días. Y tendremos protegido prácticamente nuestro huerto. Esta es una buena lección aprendida de mi amigo Juanjo. Del canal diario de un neno labreo. Saludos Juanjo. Prácticamente, ya está recuperado el huerto. Ahora, quedan los pequeños detalles. Uno de ellos, es recuperar las fresas y colocarlas en gradas de jardinera como esta. Acabo de montar esta grada de tubos de PVC que tenía guardada en la caseta de Ateos. ¿Queréis saber cómo se hace? Hace un año, más o menos, hice una colaboración en la Horteta de Bussi, donde lo explico con todo detalle. En los comentarios, os dejo el link. Crea tu huerto urbano con tubos de PVC, es el título. Aprovecho la ocasión para saludarte amigo Bussi. Un cordial saludo. Bueno compañeros, como lo prometido es deuda, para terminar os muestro cómo quedó el huerto. En el bancal número 1, prácticamente no hice nada salvo limpiarlo. En el bancal 2, 2A, planté unos calabacines. En el 2B, tal y como os enseñé, puse 4 tomates y unos puerros a los lados. En el bancal 3A, planté unos tomates y unas cebollas a los lados. Y en el centro, coloqué albahaca, tajetes y caléndulas. En el 3B, puse curillas verdes y en el centro, dos calabazas tipo violín. En el bancal 4A, lo dediqué a las acelgas, espinacas y coles. En el 4B, planté tomates en el centro y a los laterales unos puerros. También unos pimientos morrones y unos pepinos. Pasamos al 5A, donde coloqué unas guías verdes y una calabaza butternut en el centro. En el 5B, ubiqué los pimientos italianos. En ese trocito del lateral, como muestra, tenemos unos tomates cheddar. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Gracias por visitarme y recibir un fuerte abrazo de mano.